¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Naila Lozada y soy tu entrenadora personal. Hoy ya llegó, aquí está, por fin les voy a hacer este video que tanto me han solicitado donde yo pueda explicar cómo tonificar todo el cuerpo en una semana. Y bien prepárate para tomar apuntes porque hoy te voy a explicar una rutina para toda la semana para que puedas trabajar brazos, pecho, espalda, cintura, abdomen, glúteos y piernas, en fin. Te vas a poner regia toda tú. Trabajaremos los diferentes grupos musculares de la siguiente manera y cada semana repetiremos el mismo esquema. Este esquema puedes aplicar también a tus rutinas de gimnasio. Para comenzar, antes de cada entrenamiento deberás calentar. En casa las opciones que tenemos es un trote ligero o imitando saltar una soga, pero sin despegar mucho los pies del suelo para que no sea de alto impacto ya que la idea es solo calentar los músculos y articulaciones. Y bien, comencemos. Lunes. Trabajaremos piernas, glúteos y abdomen alto. Ejercicio 1. Sentadilla. Con este ejercicio trabajaremos piernas principalmente y haremos 4 series de 15 repeticiones. Ejercicio 2. Sentadilla sumo. Trabaja la parte de la entrepierna. Puedes usar un palo de escoba para equilibrarte, pero no te apoyes mucho y realiza 4 series de 15 repeticiones. Para estirar las piernas, recoge tu pie atrás y quédate unos segundos así. Y luego cambia de lado. Ejercicio 3. Peso muerto. Trabajaremos aquí la parte posterior de la pierna, es decir, los femorales. Yo uso una barra, pero tú puedes usar cualquier cosa que te pueda servir en tu casa. Una maleta con cosas pesadas, o puedes fabricar tu propia barra como lo explico en este video, cuyo link te voy a dejar abajo en información. Los estiramientos, realízalos después de cada serie, unas dos veces. Ejercicio 4. Sancada estática. Aquí trabajaremos los glúteos y de nuevo, yo uso mancuernas, pero si no las tienes, puedes usar unas botellas de agua o algún peso que te pueda servir. Realiza 4 series de 15 repeticiones con cada pierna. Ejercicio 5. Empuje de cadera. Aquí se trabajará glúteos. En este ejercicio, mientras más peso coloques encima de tu pelvis, mucho mejor. Realiza 4 series de 15 repeticiones. Para estirar los glúteos, solo recoge la pierna adelante unos segundos y luego cambia de lado. Ejercicio 6. Abdominales completos. Aquí trabajaremos abdomen alto de una manera muy efectiva. Engancha tus pies bajo el sofá, bajo la cama o cualquier cosa que encuentres en tu casa. Y realiza 4 series de 20 repeticiones. Para estirar el abdomen, recoge tus piernas mientras estás acostada. Martes. Entrenaremos pecho, tríceps, abdomen bajo y cintura. Ejercicio 1. Flexiones de pecho. Es un ejercicio básico para tonificar el pecho y lo puedes trabajar sea de rodillas o con los pies estirados de esta manera, con o sin estos implementos. Realiza 4 series de 12 repeticiones. Ejercicio 2. Aperturas. Seguimos trabajando pecho. En este ejercicio importante que no dejes caer las muñecas al piso. Mantén ligeramente flexionados los brazos. Repite 4 series de 12 repeticiones. Ejercicio 3. Pullover de pecho. Este ejercicio, aparte de entrenar el pecho, ayuda a deshacerte de ese rollito de la axila adelante. Realiza 4 series de 12 repeticiones. Para estirar el pecho, solo coloca tu mano en la pared y simula como que sigues caminando adelante, dejando la mano atrás, hasta sentir que se estira. Ejercicio 4. Fondos de banco. Aquí se entrena los tríceps. Este ejercicio muy bueno para eliminar flacidez en brazos. Realiza 4 series de 12 repeticiones. Y el otro ejercicio para tríceps son extensiones de tríceps atrás. En este ejercicio es importante no separar los codos. Intenta mantenerlos al mismo ancho que tus hombros. Y realiza 4 series de 12 repeticiones. Para estirar los tríceps, recoge tu brazo por atrás de la cabeza y presiona ligeramente. Luego, cambia al otro lado. Ahora trabajaremos abdomen bajo. Necesitarás una silla. Adentro, arriba, adentro, afuera. Esto es una repetición. Y deberás realizar 4 series de 10 repeticiones. Y por último, del día martes, trabajaremos cintura. Procura elevar la pierna lo máximo posible y realiza 4 series de 15 repeticiones con cada pierna. Miércoles, entrenaremos espalda, bíceps y abdomen alto. Para tonificar espalda, empezaremos con nado boca abajo. Este ejercicio es muy bueno para quitar los rollitos de la espalda. Y realiza 4 series de 15 repeticiones. Nuestro segundo ejercicio para espalda es el balanceo con peso. Y ya sabes, puedes usar un botellón de agua o cualquier peso que encuentres. Realiza 4 series de 12 repeticiones. Y el tercer ejercicio para espalda es el remo. Que lo puedes hacer sea de pie, en esta posición, o apoyándote en una silla también de esta manera. Realiza 4 series de 12 repeticiones. Para estirar espalda, puedes hacer este movimiento sea de pie o si prefieres, puedes estirarte sobre tu mat, como lo sientas mejor. Ejercicio 4. Bíceps. Trabajaremos de nuevo brazos. Pon atención en la posición de las muñecas y realiza 4 series de 12 repeticiones. Y el segundo ejercicio para los bíceps, solo cambia la posición de las muñecas. Eleva las mancuernas de una manera vertical, tipo martillo. Realiza 4 series de 12 repeticiones. Para estirar los bíceps, coloca tu brazo en esta posición unos segundos y luego cambia de brazo. Y el último ejercicio para el día miércoles son los abdominales cortos. Aquí no es necesario enganchar tus pies. Solo flexiona tu abdomen y realiza 4 series de 20 repeticiones. Jueves. Volveremos a trabajar piernas, glúteos y cintura. En la sentadilla no olvides colocar tus pies al ancho de tus caderas. Y trata de bajar lo más que puedas. Como segundo ejercicio tenemos la sentadilla sumo. En este tipo de sentadilla, aparte de trabajar los aductores, ayuda a crear la división entre el glúteo y el femoral, que es lo que hace que el glúteo se vea más levantado. En el tercer ejercicio, peso muerto. Mantén tu espalda recta y saca los glúteos lo más que puedas. Como peso, usa mancuernas, pesa rusa o barra casera, como en este video que te estoy mostrando. En el ejercicio 4 puedes hacer la variante con desplazamiento, si el espacio de tu casa te lo permite. Y no olvides que tus piernas deben quedar en un ángulo de 90 grados. Ambas. En el ejercicio 5, que es el empuje de cadera, no olvides colocarte suficiente peso. A los músculos de los glúteos les encanta el peso para poder crecer. Y por último, cintura. Trabajaremos un ejercicio diferente. Giros hacia la pared. Y si puedes hacer más repeticiones de las que yo te recomiendo, mucho mejor. Y por último, día viernes. Y entrenaremos hombros, tríceps y abdomen alto y bajo. Primer ejercicio para hombros. Press militar de pie. Eleva tus brazos, pero al bajar, solo baja hasta que los codos queden al mismo nivel de los hombros. Y realiza 4 series de 12 repeticiones. Ejercicio 2. Elevaciones frontales. Eleva una por una las mancuernas, pero solo hasta el nivel de los hombros. Y realiza 4 series de 12 repeticiones con cada brazo. Ejercicio 3. Elevaciones laterales. De igual manera, eleva solo hasta el nivel de los hombros. No te pases muy arriba. Y flexionados ligeramente los brazos. Ejercicio 4. Vuelos posteriores. En posición semi-agachada, realiza las aperturas con mancuernas. Es importante que hagas todos los ejercicios recomendados para que se tonifique y se forme bonito todo el hombro. E igualmente, realiza 4 series de 12 repeticiones. Para estirar los hombros, envía el brazo por enfrente del pecho, ejerciendo una ligera presión. Y luego cambia de lado. Este día repetiremos el entreno de los tríceps para que los brazos se adelgacen y se tonifiquen bonito. Los dos ejercicios de tríceps repite 4 series de 12 repeticiones. Y estira como ya les indiqué anteriormente. Ejercicio 7. Abdominales completos. En los abdominales completos es muy importante mantener enganchados los pies en algo, para que no hagas presión en la columna. En los abdominales cortos puedes no enganchar los pies en ningún lado, simplemente ponerlos en el piso. Y por último, ejercicio 8. Abdomen bajo. Al centro, arriba, al centro, a los lados. Esto es una repetición. Realiza 10 repeticiones de estas y repítelo 4 veces. El sábado y el domingo descansan. Y bien mis preciosas, muchísimas gracias por mirar este video. Estoy segura de que les va a ser muy útil. Si quieren más videos como estos, háganmelo saber en comentarios. Apóyenme con un like y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao. 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 Gracias.